Antes de irnos, por supuesto, nos queda un poquito de programa y tú eres fanático, obviamente, de Star Wars. Vienes ahí, nosotros, por supuesto, aquí. Mi polera traída de Japón con chino mandarín, con la descripción de R2D2, pero en chino mandarín. Ah, ojo, ¿de verdad? De verdad, totalmente. Tenemos al Bubafett, tenemos Rebel Light Saber Arts, que es la agrupación donde hacemos estas cuestiones de lucha con sables, me he visto de Jedi. Oye, sí, eso mismo, también queríamos Obi-Wan Cannabis. Uy, aquí está bueno el Bubafett. Sin ir más allá, está bueno. 180 lucas el mono, más caro el mono. Pero son bonitos. Este no creo que cueste 180. ¿No? ¿Tú creís que no? No, este no. ¿No? ¿Este? No. Ronda la gamba, ronda la gamba, ¿cierto? A ver, el Lucas, ah. Si original el mono puede llegar a costar, puede llegar a costar harto, fíjate. Ya, por ahí. Mira, yo lo estaba mirando. Oye, efectivamente, ¿por qué Star Wars si no? Ah, ya. Decía, ¿por qué Star Wars si no Star Trek? Ah, no, pero, ¿qué significa para ti Star Wars? Porque obviamente que, bien sabemos que es una franquicia que se lo lleva todo, que hasta el día de hoy vende, no importa si la peculiaridad es buena, mala, lo que sea. Da lo mismo. ¿Cautiva, por supuesto, generaciones y sigue cautivando? ¿Qué es lo que te cautivó a ti? Mira, primero, un mito. Primero, un mito. Una cosa muy parecida a la odisea. Una tragedia. El Imperio Contra Ataca es una tragedia del tipo así, antigua, griega. Tiene todos los elementos para hacer una superproducción, pese a que no daban un peso cuando la hicieron. Cuando George Lucas empeñó hasta la casa para hacerla porque nadie le compraba. 20th Century Fox y un amigo que tenía ahí, porque siempre George Lucas y también Steven Spielberg fueron muy indie. Ellos inventaron el concepto de una película indie, no con los grandes presupuestos de los estudios, no con los actores que te ponían al estudio y no con la plata que ponían al estudio, sino que era un proyecto casi independiente. Hecho muy a pulso, basado en los cómics de Moebius. Oye, no, pero fuera de broma, perdón, que te interrumpa, pero lo que te decía, yo Star Wars, a pesar de que viví y crecí en un entorno mucho de Star Wars, yo creo que por eso no tuve un rechazo de verla, porque no puedo decir que no me gustaba si no la había visto. Este año, este año sí la empecé a ver, voy, tengo que ver la cuarta, desde el orden que salieron. Pero partí con las películas, claro, las primeras que salieron, que en el fondo son las antiguas, y efectivamente, claro, son del 77, 80 y 83. Muy antiguas, y considerando como el tiempo, el nivel de producción y de props y de todo, o sea. Excelente. Sí. Bueno, así, ya datos curiosos, la película tiene 486 efectos que nunca antes se habían hecho en el cine. Ojo. Primero, por primera vez usó la Dijkstra Flex, de John Dijkstra, que es la misma cámara robótica, la misma cámara robótica cuando no existían cámaras robóticas, que se usó en la película 2001 Odisea del Espacio, pero todo era muy lento, por el que era Kubrick. Y George Lucas le dijo, hagamos esto súper rápido, y lo hicieron súper rápido para Star Wars. Entonces, hicieron efectos que nunca antes se habían hecho, le dieron una velocidad a las naves, a los combates, el halcón milenario, y esta cosa vetusta, esta cosa como usada, las cosas estaban sucias, estaban cochinas. Sí, sí. Era un realismo muy rico de la película. Eso se agradece como, en el fondo, que de verdad hay interacción entre los personajes, pues no es así como todo nuevo. No, está nuevo. ¿Tú has tenido la oportunidad de ir a alguno de los parques? Nunca he podido ir, no he podido ir, tengo pensado ir. Por favor, aunque sea, yo tuve la oportunidad de ir este año, y la verdad es que la parte de Star Wars es así, una locura. The age, the age Star Wars. Y la cantina, todo, y estar en el mismo sector, donde están los stone troopers, paseando. Es de verdad que es una experiencia que, si pueden, algún día tienen la oportunidad, la gente también que está en la casa, háganlo, porque incluso aunque no te guste, ya en términos de montaje, de producción, de todo, las atracciones son increíbles. Es que me decía eso, yo así como, oh, tiene que ir, le va a encantar. Sí, no, los props, los props es toda la utilería. La utilería, los sables, los trajes, las capas, los personajes, todo fue muy fantástico. Yo tenía siete años, la vi en el Teatro Velarde de Valparaíso, el estreno 25 de diciembre del año 1977. Y me impactó, quedé loco. Y era como si hoy día tú fuese a ver una película en la esfera que está en Las Vegas, en 3D, con lentes 3D, con sonido telefónico. Para un niño ver esa escena de estas naves quedan como full así, y los rayos, y las explosiones, como que no sé. Fue algo que cautivó a los niños, que hoy día tenemos 40, 50, 60, y que ha sido traspasada de generación en generación. Totalmente. No muere nunca, porque es una película muy bonita, muy sana, pero tiene un contexto político y cultural y militar súper fuerte. Tiene un mensaje también místico, el lado oscuro, el lado luminoso, los Jedi. Tiene un contexto muy acuático que fue fácilmente absorbido por la juventud y la niñez de esa época. No, total, y sigue siendo igual absorbido hasta ahora. Muy mítica, muy mítica. Con la serie, los videojuegos, o sea, todo, absolutamente tiene todo cubierto. Y, bueno, así de fan eres, que a propósito de vestuario, de todo, tú eres el mismísimo Obi-Wan Cannabis. Sí, me gustó. Cuéntame un poquito, ¿en qué momento se te... ¿qué haces? ¿Lo llamarías cosplay? Es un cosplay. Yo digo que sí, o sea, yo que en su momento no puedo decir que sigo haciendo cosplay, pero que fui cosplayer. Como porque es con interpretación, con pelea, con todo, yo he visto video. Con todo, sí. Mira, conlleva primero el gasto, bueno, el tiempo en que ganábamos, hartas lucas. Ahora está un poquito más dura la cosa, pero en ese tiempo se podía invertir un millón. Mira, un millón trescientos, así te lo digo, así. Te abro los libros, un millón trescientos, costó en ese tiempo hacer el traje. En un sastre hizo el kimono, esta cosa tipo samurái que usan los Jedi. Debajo hay una camisola que es de un cierto tipo, de un cierto género, que imita como una camisita que va a cerrar, ¿cachai? Con de verano y de invierno, con distintas telas. La capa, el cinturón mandaba ser donde un botero, un botero que trabaja el cuero con todos los pouches, con todas las cositas. La hebilla la mandé hacer donde un joyero con una aleación de plata. Todos los detallitos, sí. Todo lo que tiene el traje de Obi-Wan está exactamente calcado. Las botas son funcionales, todo el sable lo mandé a pedir a Estados Unidos. Oye, espérate, se me olvidó la legión. No. Pucha, es que se me olvidó. Hay una agrupación que en el fondo es internacional que te aprueban que des parte de eso. Sí, sí. Hay una que es por Disney. Sí, se me olvidó. La legión. Legión, no sé cuántito, 555. Es que hay dos, hay uno que es como, obviamente que depende. Rebel Legend, Rebel Legend creo que. No me puedo acordar el nombre, perdón. Pero que en el fondo te aprueban tu traje en el fondo como de... Me dijeron que fuera ahí, pero exigían algo a lo cual yo no opté. Entonces, que tu traje fuese usado solamente para beneficencias y nunca pudieses lucrar. Ah, ya, ya. Si te la aprueba. Bueno, después de esa inversión, uno igual querrá recuperar algo. Mira, prefiero ser el cosplay no oficial de Obi-Wan adulto, pero no pagar esa membresía porque yo gano dinero con el traje. Obvio. Y aparte que invertiste. Invertí, Luca. De tu dinero para eso. Entonces, nos invitaban y todavía nos invitan a las Comic-Con, a las fiestas especiales, o a los matrimonios de fanáticos de Star Wars, o a la misma gente que tiene un niño que es fanático. Yo digo, yo voy al cumpleaños, le hago una clase y luchamos con los sables, se hace una performance. Y eso se cobra, obviamente. Entonces, no me servía porque el traje yo me lo hice para ganar Luca. No, y aparte que te lo hiciste tú. Sí. ¿Cachai? O sea, como que en el fondo estás renunciando a algo que igual hiciste una inversión y ya estás en todo tu derecho. Totalmente. De querer, obviamente, de recuperar eso. Pero... A Luca la foto. A Luca. Ah, claro. A Luca la foto. Sí, por todo el rato. No, y te pegáis la quebrada y es súper lindo porque uno se mete en el personaje. Yo encuentro que una de las cosas, bueno, no solamente de Star Wars, en general de hacer cosplay es como la gente, la reacción de la gente cuando te ves... Sí. Generarle eso a la gente en realidad uno dice, chuta, en verdad uno no es el personaje, no es nada, pero aún así la gente como que vibra con esa emoción de... Y te la compras, y si te la compras tú, y obviamente uno tiene que cuidarse ya de no estar muy gordita, entonces yo hice la experiencia de peinarme como... Iwan McGregor, que fue el actor que interpretó a Obi-Wan de más joven. Alex Guinness es el primero, que era muy viejito para las primeras. Pero Iwan McGregor, Transpotting. Ajá. Transpotting, ya. También otras películas más que hizo, pero la más conocida se hizo muy famoso por Star Wars por interpretar a un Obi-Wan joven. Y tiene tres etapas, y ya cuando está más canoso, yo dije, ya, igual si me peino, no sé, y me saco los lentes, me pongo de contacto, y hice la evaluación, y... Fue aprobada. Mi pareja me dijo, sí, te veis igual, te veis bien, dale nomás. Si hicierais el ridículo, te digo que no. Claro. Y yo camarada ahí en Instagram. Ella se vistió también de padawan, y fuimos a la Comic Con, los dos de Jedi, y ya, y bien. Y resultó, le enseñó un poquito a luchar, y se ve súper bonito, es tan bonito los Jedi, y estáis con las capuchas así. Ah, los Jedi, y otra cosa, ah, los Jedi, ¿entendés? Genera como una cuestión súper bonita. De respeto, así como, entre solemne y respeto, así como... Sí, una cosa, como emotiva, como una vibra que cacháis tú, cuando vayas de Jedi, y ya estáis haciendo, se nota. Sí. Se nota. Sí, es cuático, es cuático, en verdad. Oye, nos quedaron dinámicas pendientes. Chuta, otra vez nos vimos en la ola hablando, de que tú hablas de Star Wars, y ahí... No, pero, 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 básicamente, es un poco de eso. Ve las todas, ve todas las películas. Sí, las voy a ver, es que quiero ver las, quiero ver las series, es que hay series animadas, y todo... Ahsoka, Ahsoka. Sí, esa me dijeron que era para acá. La guerra de los clones es larga y animada, es buena. Ahsoka, la serie de Obi-Wan, es buena también, pero la Ahsoka es bacán, y está inspirada más en las mujeres Jedi. Ojo, ojo ahí, ojo ahí, ahí me gustaste. Pero esa la podría haber, por ejemplo, si no he visto... Tengo que haber visto todas las películas y todo así. Si cacháis lo que es, si cacháis lo que es un sable de luz, si cacháis lo que es el lado oscuro y los Jedi, ya está ahí. Ya. Porque eso casi... Podría aventurarme antes de terminar todas, porque igual son hartas. Ve la serie y después vais viendo una película y así no te vayas a aburrir, porque igual es densa la parte política de Star Wars es densa. Y que eso es lo que es mucho, o sea, no es que no me guste la parte como densa, a mí me gustan las películas densas, pero claro, es muy político. Hay un Senado Galáctico y se tienen que poner de acuerdo porque hay una guerra, hay una guerra, po, en donde hay planetas... La guerra de las galaxias. Sin ir más allá. La guerra de las galaxias, señor. Planetas que no quieren entrar en guerra con otros porque hay un imperio que se quiere apoderar de todo y esto se ha dado también en el mundo actual. Y hay una crítica social también ahí. O sea, totalmente, yo siento que sin duda, mira, para que haya durado tanto, algo obviamente que tiene ahí por debajo.